¿Qué pasa con Juan Pablo II? Porque ya fue acreditado el segundo milagro después de su muerte. Esto informaron los medios italianos. El paso que resta es el ancestral proceso de una firma del actual papa confirmando la decisión. Ya evaluaron todo lo relativo a los milagros, a las curaciones que se le atribuyen. Y en poco tiempo tendrá que hacerse una modificación al calendario de Galván. Pues sí, el otro día el doctor Amara estaba leyendo un reporte donde se señalaba que el famoso primer milagro, un caso de Parkinson, no era Parkinson, era pseudo Parkinson y fue curado por medios naturales. Pero claro, esto no se divulga. Pero en realidad esto pinta de cuerpo entero a lo que es la iglesia actual. Simplemente todas las críticas que se han hecho, todas las tareas de ocultamiento, de cosas terribles que ocurrieron en su régimen. También la persecución a multitudes, sacerdotes de distintas órdenes que no compartían su ideología política. Pues todo eso pasa a segundo término y la canonización de personas auténticamente bondadosas como fue Juan XXIII, pues está totalmente archivada, ya que la ideología de Juan XXIII es mal vista. Pues por lo pronto ya están preparándose y en México se le quiere mucho y se le rindió homenaje, se le respetó, se le dio una recepción como muy, yo creo que es la única recepción multitudinaria en orden con disciplina sin necesidad de grandes movimientos del cuerpo de seguridad. Y no se tenía pensado en cuando se le dio esa recepción que en algún momento pudiera llegar a ser santo. Era simplemente la simpatía que rodeaba a Juan Pablo y esa bondad que se reflejaba en su rostro. Y a la otra parte de la política como que en ese momento para nosotros no existía. En ese y en este para muchos no existe, porque tal vez ni siquiera estén enterados o no les interesa dimensionar la repercusión que tuvo su actuar político y su mano en muchos eventos a nivel mundial durante su papado. Pero bueno, el carisma del hombre, del representante de una religión en la tierra fue suficiente para el pueblo mexicano para entregar todo, todo y más. Pero ese es el mundo de las creencias al que nadie tiene derecho a descalificar y que cada quien tiene sus creencias, sus filias y sus fobias, que es bien importante respetar para vivir en paz. Y esto se debería extender no solo a este país, sino a todo el mundo. China, el gigante económico del presente y del futuro, parece haberse olvidado de su pasado, de sus abuelos. Pero el gobierno se dio cuenta de eso y una nueva normatividad que entra en vigencia el próximo lunes, pretende que la actual generación se preocupe más por la creciente población de adultos mayores. Se trata de una enmienda a la ley de protección a los derechos y los intereses de los ancianos, que ahora exige a los hijos adultos visitar a los padres ancianos. De otra manera pueden ser demandados, multados o incluso encarcelados, si no cumplen con esa obligación. Y es que en todo el mundo está creciendo rápidamente la población de personas mayores. Y no solo porque esté disminuyendo la natalidad y las personas jóvenes sean, estén menos presentes en la estadística poblacional, sino porque el proyecto de vida es cada vez más. El proyecto de vida es, llega, está llegando ya a 90 años en los países más desarrollados y en México anda por 78, 79. Entonces, no ha hecho más que subir la esperanza de vida en todos los años. Y el caso particular de China, en el que se autorizaba nada más un hijo y se evadía a las hijas, que incluso eran, pues, asesinadas, ¿no?, al nacer. Sacrificadas. Y eso les ha provocado un desbalance terrible. Hay más varones que mujeres, pero muchos más. Y, claro, la expectativa de vida cada día es mayor. Tienen una verdadera tragedia esa gente. No, ahora ya autorizaron, creo que dos hijos por pareja, creo. Pero ya, por lo menos, y ya no hay veto contra las mujeres. Ay, aleluya. No sé, que si no, ¿cómo van a tener hijos? A ver, explíquenme. Pues, sí. No, pero el veto se daba, o solo tenían, podían tener un hijo. Preferían esperarse hasta que llegara un hijo varón. Un varón. E iban matando a las niñas. A las niñas. A las niñas. Arranqu Fredorle Por lo menos, si no, el temos hijos porque o no quedan el hijo. Y, por lo menos, el papá en la madre. A las niñas. A la espetra de la madre. Si no, el hermano. El Alyx. Gracias.